Estamos enviando el mundo impresionante Un tequilita, dos tequilitas Con mi ametrita, dos tequilitas Impresiona Estamos enviando el mundo impresionante Un tequilita, dos tequilitas Con mi ametrita, dos tequilitas Más tequilitas Dos tequilitas, dos tequilitas Con mi ametrita, más tequilitas Más tequilitas Más tequilitas Abuelita, soy su nieto Y ya llegué Impresionante Más tequilitas Desde la Universidad de la Cumbia Grupo Caídas Música 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 Dos tequilitas Dos tequilitas Con mi ametrita Más tequilitas Música 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 Dos tequilitas Dos tequilitas Dos tequilitas Con mi ametrita Dos tequilitas Música Impresionante Impresionante Música Música